La cuestión con los anticuerpos es, o los tenemos o no los tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que van a producir es una inflamación sobre el tiroides. Van a producir una tiroiditis. Y esa tiroiditis puede hacer muchas cosas en el tiroides. Puede hacer que funcione de más, puede hacer que funcione de menos, puede destruirlo normalmente. Lo que genera es un hipotiroidismo.